Tú sabes mi niño que yo soy puro al fuego El tal de ahorita quiere candela, dame candela Y yo tengo un colombiano que me hace Ver las estrellas de colores Un americano que a mi me quiere meter mano Un brasileño para pasar un buen rato Y yo tengo un colombiano que me hace Ver las estrellas de colores Y un americano que a mi me quiere meter mano Un brasileño para pasar un buen rato Y yo lo tengo encerrado en mi casa Y como el bandero amanecen todos en mi cama Con otra copa de ron Ay, 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 ay Y yo lo tengo encerrado en mi casa Y como el bandero amanecen todos en mi cama Con otra copa de ron Ay, 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 hija puta cabrona Me puse en mi tacón y me alicé mi pelo Y salí muy puto, cabrón La joya todavía tiene el precio Y salí muy puto, cabrón Y salí muy puto, cabrón Ay, cabrón, hasta ahorita está pa' lo que tú quieras Tú sabes mi niño que yo soy puro al fuego Si tú quieres quemarte acércate Y yo tengo un colombiano que me hace de las estrellas de colores Y un americano que a mí me quiere meter mano Un brasileño pasar un buen rato Y yo tengo un colombiano que me hace de las estrellas de colores Un americano que a mí me quiere meter mano Un brasileño pasar un buen rato Y yo lo tengo Encerrado en mi casa Y como el bandero amanecen todos en mi cama Con otra copa de ron Ay, 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 hija puta cabrona Tú sabes mi niño que yo soy puro al fuego Esta diabita quiere candela, dame candela Si tú quieres quemarte acércate Tú me dejaste a mí sola y yo me fui con otro Y con economía de mí me fui y me tocó todo Y esta copa con la 47 y yo la foto Si tu novio me mira al culo mientras yo la foto Ni los sosores se sosan Y cuando hay alma tú me endemones Y yo me pongo loca Y me prendo el culo y parece que floto Ay, 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 hija puta cabrona Ay, 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 yo lo voy enamorando Ay, 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 yo lo voy conquistando Ay, 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 yo lo voy enamorando Mira cabrona, yo soy María la Beba Si quieres que sea el mejor amante en secreto Esta diabita va a solear Yo soy María la Beba Ay, 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 hija Hija puta cabrona Hija puta cabrona